La otra raya del tigre no es una de las que se le borraron al tigre de Magi Color o un capítulo de Un tigre de papel de Luis Ospina. También podría ser un titular sobre el tigre Falcao o el tigre Castillo o un public reportaje sobre el tigre de Sudamericana. En realidad se trata de una novela histórica del escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama, publicada en 1977, que narra la historia de un colonizador alemán que llega a Santander en el siglo XIX. En 1993 fue convertida en serie de televisión por RCN y su protagonista fue el actor Guy Ecker, el mismo que después conquistó el amor de gaviota en café.